Estoy convencida que para todas las transformaciones se requieren grandes sacrificios. No podríamos llegar de la noche a la mañana y pavimentar ese camino sin causar ninguna molestia. Yo qué más quisiera que en dos meses se hubiera hecho esa pavimentación. Definitivamente el día que se inició la obra se dijo que iba a durar cuatro meses. Nosotros estamos atentos. Entre el 27 y el 28 de septiembre se termina ya la obra. Entonces eso estamos terminándola a tiempo, como habíamos quedado desde el día en que se inició esa obra. Desafortunadamente es el tema de la lluvia, el tema de que los caminos, los accesos que se habilitaron están en malas condiciones. Pero déjame decirte que afortunadamente ahora el 2 de agosto que estuvo aquí el gobernador, se dio cuenta de que estábamos haciendo esta obra y nos dijo, Bueno, ¿cuánto les hace falta como para llegar, avanzar otro poco hasta el puente? Y le dijimos, pues todavía como unos 6 millones de pesos a lo mejor, no tenemos ni en la estimación. Bueno, les voy a dar 4 millones para que también les avance. Estamos muy contentos. ¿Por qué? Entonces vino, vio que se está trabajando y es por eso que nos van a dar 4 millones. Y también vuelvo a aclarar una situación que a veces escucho por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Ahora que vino el gobernador, él dijo que se van a invertir 23 millones de pesos en San Lorenzo Cacotete. Créeme que, pues todos los que saben y los que no, déjenme decirles, no significa que trajo los 23 millones de pesos y que me los dio y ahora usted aplíquenos. No, no, no. Los aplica en diferentes dependencias y estas dependencias uno tiene que seguir con la gestión, uno tiene que cumplir con ciertos requisitos y de esa manera puede uno acceder al recurso. ¿Qué estamos haciendo con el tema de la obra, de que se va a terminar de acá de la entrada? Pues obviamente se está entregando el proyecto, se está validando y esperamos que inicie. ¿Cuál es nuestra preocupación como administración? Pues que una vez que inicie vamos a volver a tapar el camino. Vamos a volver a tapar el camino porque vamos a iniciar con esa obra. Pero de verdad yo le pido a todos los ciudadanos, a las ciudadanas de San Lorenzo Cacotete que entiendan esta parte. Todo el trabajo que se está haciendo es para la mejora de la población. Es para que si ahorita estamos sacrificando nueve, ocho, cuatro meses, entiendan que es para que en un futuro, tanto nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros, tengamos mejores accesos a la comunidad. La comunidad de San Lorenzo Cacotete tiene un gran crecimiento. Y muchos otros me dicen, ¿y qué pasa con el camino a San Felipe? Por supuesto que el camino a San Felipe es una prioridad. No significa que no lo volteemos a ver o que no transitemos. Nosotros como autoridad municipal estamos obligados a ver todos los accesos de nuestro municipio. Pero desafortunadamente no hay un presupuesto que nos pueda alcanzar para poder continuar con todas estas obras que por supuesto que todas son necesarias. Si hablamos en obras específicamente, el camino a San Felipe, en septiembre vamos a iniciar la construcción de la clínica, la cual ya hemos logrado a través de gestión. ¿Cuál es el compromiso del gobierno del Estado? El compromiso es, ustedes hagan la infraestructura, nosotros vamos a hacer el equipamiento. Casi se va a ir en la mitad y la mitad. Estamos hablando que el gobierno del Estado más o menos tiene una inversión de 12 millones de pesos en esa clínica. Entonces, seguimos trabajando en infraestructura. Y, ¿qué pasa también? Tenemos también temas de los pozos de agua, porque si es verdad que ahorita ya está lloviendo, también es verdad que a principios del año que hubo el estiaje nos dimos cuenta que teníamos tuberías tapadas, que los pozos ya no están dando la misma cantidad de agua. Tenemos grandes retos en materia de infraestructura, pero que tratamos poco a poco de solucionar. Cada vez que veo los comentarios y todo lo demás, quisiera yo hacer la aclaración. Llevamos ocho meses en la administración pública. Ocho meses. En ocho meses no se puede transformar lo que no se ha transformado en varios años. Entonces, estamos trabajando día con día tratando de dar solución, pero no vamos a poder 16 personas trabajar si no tenemos también el apoyo de las, los ciudadanos. Muchos ciudadanos vienen, se quejan de sus balatas, se quejan de sus amortiguadores, sus llantas, todo, por supuesto, y los entendemos, porque también nosotros transitamos por ese camino. Pero desafortunadamente no tenemos otro camino para decirles, ¿saben qué? Ahora que estamos componiendo este, utilicen el otro camino. Entonces, les pido, por favor, que nos tengan tantita paciencia y que los beneficios que obtendremos de este camino, de verdad que serán permanentes. Y no me lo voy a llevar yo, no se lo va a llevar nadie de mi administración. Se van a quedar ahí para que los disfruten ustedes. Estamos trabajando en las escuelas, no me dejarán mentir los comités de padres de familia. Una solicitud que tienen, una solicitud que se les contesta, se les da atención a todos. A nuestros transportistas también se les ha dado atención. Hoy tenemos acercamientos directos con las diferentes secretarías. Los llevamos cuando tienen temas. Déjame decirte que nada más para resaltar el tema del gobernador, ahora que vino, pues nos dijo que nos iba a dar un apoyo de un millón doscientos en materia de impermeabilización para las escuelas. Ya vinieron de Yosier para hacer el levantamiento de las escuelas que se van a impermeabilizar. Y esa es una gestión que se logra también a través del municipio. Que si bien es cierto que las escuelas traen su solicitud aquí al municipio, nosotros no nos quedamos con, ay, es que no nos alcanza. No, no nos alcanza, pero déjame ir a ver qué me dan en el gobierno. Y nos movimos y un millón doscientos. Tenemos cincuenta acciones de vivienda, de piso firme, que se van a ejecutar para Saladense o Catalupe. Entonces, también son temas que tal vez no se ven porque no se beneficia a todas las personas, pero sí estamos trabajando en diferentes propuestas que vienen los ciudadanos a hacer. Hace poco nos decían del tema de las escuelas. O sea, obviamente estamos trabajando en que, si nos dicen, nos llega tanto del programa de la escuela nuestra, nosotros sumamos otro poquito para que lo destermine tu obra. Es de poquito en poquito. Ahora que del baile que tuvimos, si no, no salimos a lo mejor con un gran recurso después del baile, mucha gente se divirtió, disfrutó del día de Junior Clan. Así que, ¿con qué nos quedamos también? Con un poquito de recurso que vamos a asignar a todas las escuelas. Nos han pedido, incluso en la secundaria han pedido camiones de revestimiento para una cancha. Ya se les mandaron los camiones. Tratamos de los parajes muy puntual que nos piden esto. A lo mejor apoyarlo con rastreo. Lo estamos haciendo. Hemos estado haciendo tequios. Hemos trabajado en estos ocho meses con la finalidad de que, al final, nuestro trabajo hable por nosotros. Siempre.